Esto es todo lo que he probado en un mercado callejero en Japón. He ido con la barriga vacía porque sabía que iba a haber un montón de paraditas de comida. Mi primera parada fue en este puestecito de takoyakis. Los hacía una mujer todoterreno porque hacía estas bolitas de pulpo, cobraba, emplataba y todo esto lo hacía ella sola. Era súper eficiente y los takoyakis estaban muy ricos además. Lo siguiente que me cautivó a la vista fueron estos nigires de Waiyu. Les pongo notable, estaban buenos pero no de sobresaliente. Cuando vi estos mini pastelitos de pescado no me pude resistir. Estaban bastante buenos y les pongo un punto extra porque la señora que los preparaba era muy adorable. Seguí caminando y me vino un olor a brasa muy rico. Había un señor que hacía estas brochetas de Waiyu. Estaban súper bien cocinadas, muy jugositas y tenían mucho sabor. Este mismo señor también vendía croquetas de carne y quise probar una. Y jolín, este señor lo hacía todo bien. Tanto la brocheta como la croqueta estaban muy buenas. Lo último que probé fue este cafecito con dibujo. Fue un pelín caro, pero una vez bebido el café, la taza se podía comer porque era una galleta.